Bienvenidos a un accidente de tránsito en el cruce de Esperanza donde se desplazaban varias personas en este vehículo impactando un camión de cargar material en la autopista duarte próxima cruz de esperanza 911 está brindando asistencia también aquí llegaron los bomberos esto es la salida esperanza camino de bater libertad del distrito municipal de maizal saliendo en la autopista igual varias personas resultaron heridas gracias a dios nada humano que lamentar cuántas personas venían en el caso de tres personas que fue lo que usted vio dígame ahora para colomba no sé qué coincidencia fue que el cambio que para abajo y que ven su derecha y si fue que se durmió se le cuidó ella está hablando pero yo mismo le dije que que después lo que le pasó entonces porque la pita también entonces el camión se ve que fue él porque no se ve que fue un rebase que hicieron porque ese camión y su rebase pero no hay nada que lamentar gracias a dios solamente algunas heridas no 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 ellos por ejemplo el viejo que era que llevaban para colombia y la otra la goida sufre de azúcar y la canta el nombre es suyo le van a dar el dinero aquí en mi esperanza el nombre es suyo el nombre es suyo el nombre es suyo bueno ahí están las ambulancias que están siendo trasladados los pacientes hacia el hospital hacia el hospital del municipio de Esperanza a mi algún país la le Gracias. Gracias.